¡Suscríbete al canal! Estoy bastante desanimado, ¿vale? He tenido una semana un poquito complicada Y tengo cosas en la cabeza Pues que me han desanimado un poquito, ¿vale? No es nada malo, ¿vale? No os preocupéis No estoy mal, no estoy deprimido Es simplemente que, pues eso, me he levantado un poquito Digamos, pachuchos y muchos ánimos Y la verdad que no voy a dar mi mejor cara en un directo Lo siento de corazón, pero bueno Para compensar os voy a traer un episodio de Isaac Largo Haremos varias cositas Posiblemente me haga un desafío Un Gridier Y quizá una run, ¿vale? Yo creo que esas tres cositas podríamos hacerla, ¿no? Un 3x1 puede estar guapo, ¿verdad? Para compensar la falta de directo Disculpadme, de verdad, de corazón Es el primer directo que voy a fallar Desde que empecé a hacerlos en... Bueno, el mes pasado, creo O finales de octubre No me acuerdo cuándo fue que empezamos Creo que finales de octubre Empecé a hacer un directo cada domingo Bueno, para los que no lo sepáis Que algunos no lo sabéis Todos los domingos, por la tarde-noche O sea, al horario que se publica este vídeo Todos los domingos Hago directo, ¿vale? De Isaac o de cualquier otro juego Y, bueno, cada domingo Este domingo no lo voy a poder hacer Os voy a fallar Pero eso, porque estoy un poquito desanimadito, ¿vale? Pero bueno, vamos a empezar por una run ¿De acuerdo? Empezamos por una run Luego hacemos un Gridier No, empezamos por un Gridier mejor De hecho, quiero hacerlo Con Keeper El Gridier Hacemos el Gridier con Keeper Luego hacemos una run Y luego hacemos un desafío ¿Vale? Sí, ¿no? Gridier con Keeper Venga, vamos a irnos quitando Post-its Ay, triple shot Tenemos el Wooden Nickel ¿Cómo se llame? Uf, una moneda azul Qué rico ¿Esto qué es? La Crif La Crif allí Ah, esto es lo de que chocan entre Oh, pues mira Esto con triple shot ¡Hostia! Se mira esa lágrima ¡Hostia! Esto puede estar bien, ¿eh? Esto puede estar bien Lo único problema es que tengo Muchísimo delay En las lágrimas Muchísimo, ¿eh? Muchísimo Vale, vamos a poner aquí Una buena bomba Dame dinerita, por favor Bueno Ocho monedas no está mal, ¿eh? Para empezar Podemos comprar una llave De hecho, voy a comprar la llave Evidentemente Herier Chico Eres tonto Bueno, tengo el Wooden Nickel Que creo que el Wooden Nickel Ludovico ¿Cómo funciona Lud... What? ¿Cómo funciona Ludovico? Con estas... Con la cara fallece Y tengo triple shot ¿Tengo tres Ludovicos? ¿Cómo funciona Ludovico con triple shot? Solo hay una forma de averiguarlo, ¿no, mis panas? ¡Qué guapa! ¡Qué chulada! Vale, pero creo que es bastante mala, ¿eh? Mmm... Es bastante mala, ¿eh? ¡Uf! Nos va a costar esto un poco, ¿eh? Vale, con el objetivo con Keeper En... Aquí, en este modo de juego Va a ser conseguir Los cables ¿Vale? Yo creo que con los cables Podemos tener un buen sustain De vida Porque los cables Nos recuperan El objeto activo Cada... Cada creo que 15 enemigos muertos Por lo cual puede ser Una muy buena compra Para cuando lleguemos a... A Ultra Grid O Ultra Gridier No recuerdo como se llama Bueno, al boss Podamos ir recuperándonos la vida Con los... Con los bichillos que le invoca ¿Sabes? Creo que podría estar bien Uf, no me ha gustado nada Coger Ludovico, tío Habría estado mucho mejor Quedarnos con... Con Triple Shot Pero bueno Es que Ludovico es un lío Porque la verdad Que el cerebro te estalla En cuanto tienes que controlar Tu movimiento Y también el movimiento De la lágrima A mí el cerebro Me colapsa Os lo juro, ¿eh? Vale, voy a dejar Esas dos monedas ahí Lo bueno es que Se hace bastante fácil Con el níquel de madera, ¿eh? Bueno Tampoco es fácil Pero no es del todo complicado Si cada... Si cada oleada Puedo tirar esto Y conseguir una monedita No siempre funciona la moneda, ¿eh? Lo sé que Me están dando En casi todas las oleadas Una moneda, tío Y mirad todo el dinero Que tengo ya Aquí tenemos Rango ya no nos hace falta El dataminer tampoco Por lo cual creo que voy a meter Un reroll Creo que voy a seguir rerolleando, ¿eh? Me da un poco de pereza Gastar tanto dinero En rerollear Pero oye A falta de bombas, tío La batería negra es maravillosa Batería negra es maravillosa ¿Vale? Se nos va a activar dos veces El wooden níquel Esto no nos hace falta La glitter bombs tampoco Bueno Hombre, me podría llevar glitter bombs Porque me da cinco bombas Y eso puede estar muy bien Las bombas tienen probabilidad De soltarte pickups Me lo voy a llevar, ¿eh? Por las cinco bombas Nada más Y aquí podríamos poner Incluso una bombita aquí Esto estaría muy bien, ¿eh? El funny pack Vamos a romper estos dos Vale, no hay nada Y voy a romper estos dos también Bomba por bomba Vale Hace el daño muy lento, ¿no? El ludovico Uf, casi me da Bueno, si vea tampoco es tan problema Bien Ya puedo coger todo esto Creo que tears up con ludovico Lo que hace es aumentar la velocidad En la que mueves el El este Creo, ¿eh? Si no me equivoco Vale, tenemos un problemita Y es que Si cojo la pata de Guppy Me quedaré con un golpe Y quedarme con un golpe Es prácticamente mortal Ah, tampoco puedo llevarme Judas Shadow Porque resucitaría como Judas Y no como Keeper Por lo cual No nos conviene nada de aquí Nada, vámonos Pa-pa-pa-pa-pa-o-m Mmm Voy a poner dos bombas aquí, ¿vale? Voy a guardar la otra para el siguiente piso Buscando el Swallow Penny Estaba buscando el Penny que he chupado ese Que cada vez que te pegan sueltas una moneda A ver, ya está muy bien conseguirlo Pampen, pampen, pampen Uh, descuento Uf, descuento de Steam Loquete, esto está muy bien Vale, vamos a romper primero esto Y así conseguimos la llave La verdad que Clitter Bombs Muy, muy Rara vez, me da Me da recompensas, eh Pero súper rara vez Gemini, bueno, está mal Steam Cells, oh, no tenía que haber Cogido Steam Cells ¿Sabéis por qué no tenía que haberlo cogido? Porque Steam Cells me hubiese permitido conseguir un pacto Un pacto de al menos un corazón Por ejemplo, el pacto de arriba, que era la pata de Guppy Me lo podía haber llevado, porque si coges Steam Cells Te devuelve los dos corazones Bueno, los dos corazones de monedas Con Keeper puedes gastar Uno, ¿vale? Y el otro te lo devuelve O sea, puedes recuperar el último El que hayas perdido ¿Dónde está? Eso es bastante lío, eh El tema del Ludovico, en serio A veces me cuesta muchísimo Adaptarme, moverme y Ludovico Lo bueno es que no tengo que lidiar con Disparando Me quedo atrás, tranquilamente Lo que sí que tengo que aumentar es el daño Como sea Porque ¿cuánto hago? 4.20 Uf Es súper poco, en verdad, eh Gemini se encarga de los que están cerca Uf No tuve que haber cogido Ludovico, tío Me arrepiento Va, no importa Pero nos apañaremos Y si me pegan, tengo aquí vida O sea, que tampoco ¿Veis? Nos la apañamos, tío Ya está, hemos salido Hemos salido ilesos de esto Bien No ha sido tan terrible, ¿no? Uf Nos vamos a llevar unas Steam Sales muy ricas Steam Sales Soy Milk No me puedo llevar Soy Milk Ni de lejos Eh Fanguy nos permitiría llevarnos un pacto Cubo de carne Voy a llevar una bomba Porque quiero ponerla aquí A ver si tenemos suerte Vámonos ¿Quién es el boss? ¿What? ¿El boss era esto? ¿El boss eran tres arañas de esas? Qué raro, ¿no? Necesito aumentar el daño Necesito aumentar el daño Como sea Eh Bueno, vamos a esperar A ver si sale Una habitación de pacto O si es de ángel ¡Ay! No tuve que haberlo cogido ¿Ves? No tuve que haberlo cogido Ahora puedo morirme No tuve que haberlo cogido Gente ¿Se viene GG? Se viene GG No tuve que haberlo cogido Macho Bueno, da igual Qué pena, ¿eh? Teníamos ¡Ah! Qué pena Teníamos Ludovico No, teníamos El Steam Sale Pero Ludovico Nos ha jodido Tremendamente Recordad Niños No cojáis nunca Ludovico Qué desastre de objeto Solo funciona bien Con Con Brimstone Es que Ludovico Solo es bueno con Brimstone Nada más, ¿eh? De resto Alejaos Pero alejaos, ¿eh? Como de la peste De ese ítem Y también My bad Por coger la moneda, tío Pero bueno Pa, pa, pa Pa, pa Pa, pa Perfecto Bien, bien, bien Mientras me de moneditas El níquel Te puede dar monedas Blancas Negras Y las amarillas, ¿eh? O sea, te puede dar De las tres clases No hace nada de bar Pa, pa, pa Pa, pa Quieto Quieto Parada en seco Vale, no está mal Es claro Siempre vas a tener probabilidad De que te suelten la moneda De uno Pero te puede dar la de cinco También, ¿eh? Que es probable La de diez Es más difícil de ver Mucho más difícil Pero me da pena, tío Porque teníamos además La batería negra, ¿eh? Con batería negra Nos hubiésemos forrado, tío Y teniendo además Steam sale La ronda antes De no haber tenido El puto Ludovico, tío Ah No, no pasa nada A ver, ¿qué tenemos aquí? Llavesita Sangre del mártir Es súper raro de ver este ítem, ¿eh? Súper, súper raro Dos de daño Sangre del mártir Da tanto daño Da dos, de verdad Ah, bueno Puede ser que Puede ser que este personaje Tenga algún multiplicador de daño ¿Sabéis si Keeper Tiene algún multiplicador de daño? Ese mazón de daño Me ha intrigado, ¿eh? Vamos a quitarnos primero Los pequeños Que molestan bastante Tears Up Nos vendría muy bien La percha Eh... Sad Onion Todo eso estaría muy bien Vamos a tener un reroll, ¿no? Mira, batería negra de nuevo Oh, Cricket Body Cricket Body Es muy bueno Es muy, muy bueno Pero batería negra Teniendo el Wooden este Me parece esencial, ¿eh? O sea, no coger batería negra En este modo de juego Con Keeper Teniendo Wooden Nickel Me parece trolear, chicos Así que ni lo penséis Pa-pa-pa-pa-o Pa-pa-pa-ra-o Vale, buena ¿Qué me das? Anthus y Dagaz Vale Jera habría estado bien, ¿no? Jera habría estado muy bien Me habría encantado llevarme Cricket Body Aunque me reduzca el rango Pero bueno Y aquí no puedo entrar Porque me hago daño Ya que Dagaz No me protege Si fuese Si fuese el que te pone el escudo Pero ahí no puedo entrar Pa-pa-pa-pa-pa Oh, a dos monedas me he quedado de Cricket A dos monedas Me le encantó llevarme Cricket Body No entiendo por qué Cricket Cricket no tiene transformación Uh, dámela Dámela No entiendo por qué Cricket no tiene transformación De verdad, ¿eh? Lo pregunto de corazón Porque hay tres objetos de Cricket Está Cricket Head Está Cricket Body Y Cricket Eh... Ah, no, ya está Uh, Serpent Ah, Serpent Kiss no me vale Bueno, para envenenarles Vale, Rotten Meade lo voy a dejar ahí Por si sacrifico algo de vida Bueno, Serpent Kiss Puedo crear moscas, ¿no? Si el enemigo Suelta un corazón negro Se transforma en mosca, ¿verdad? Y bueno, lo enveneno Que tampoco está tan mal Eso se muere Vale, ¿veis cómo han salido tres moscas del bicho? Eso es porque me iba a dejar un corazón negro Al morir con el veneno Le tocaba soltar un corazón negro Gracias a Serpent Kiss Y lo que ha hecho es darme mosquitas Pues no está mal La verdad La interacción No es una mala sinergia Ahí, más moscas Bien No es que las moscas Me vayan a garrilear Porque no es gupi Pero Yo que sé Todo se agradece Vale, es fantástico Seguimos, ¿eh? Ahí va No, no quería coger tantas monedas Soy bastante tonto ¿Dónde estoy? Necesito velocidad Se nota, ¿no? Necesito velocidad Se nota, ¿no? Vale, uno menos No le veo Ahí está Vale, muerto Muy pesado eres La verdad, chico King Baby No, desde luego Polidactli Poder llevar una No, no Creo que no merece la pena Y Gox Esto tampoco Mira, Spoon Perdón, Sintol Dos jeringuillas ya Uy, esto habría estado Muy, muy bien Ay, qué pena, tío Bueno, una, dos, tres Cuatro Cinco, seis, siete, ocho Nueve, diez, once Uy, pues me lo puedo llevar, ¿eh? Vamos a matar primero esto Para no morir Este fue el que me mató antes, ¿eh? Vale, me puedo volver a morir Vale, uff Qué horror, por Dios Ay, por Dios Qué horror Por Dios, por Dios, por Dios Ay, por favor, tío Vale ¿Se muere uno? No A uno Vale, a uno menos Gracias, coño Queda otro, ¿eh? ¿Dónde está? Creo que este enemigo Debería tener algún indicador De dónde se encuentra, ¿eh? Joder No me dan las monedas No me dan, tío Me quedo a uno A uno A uno, tío Qué mala suerte Esto habría sido increíble Llevárnoslo Aunque nos quite Aunque nos quite 10% de daño Esto habría sido increíble Porque habríamos podido Bajar muchísimo El tier delay ¿Tiene alguna moneda por ahí? ¿De alguna forma? Una moneda Una moneda Una moneda, por favor Ay Sad Y en el cuarto del sacrificio No podemos entrar, ¿eh? Ahí no puedo entrar Me mato Si entro ahí me mato Oh Qué pena Bueno Uh, bueno, la percha Gracias Menos cinco Bueno No es mucho Pero se agradece, ¿vale? Esto es una mierda Esto es una mierda Esto es una mierda Aquí no puedo Bueno, sí que puedo Sí que puedo Digo, no puedo entrar Claro que sí puedo Magic Mushroom Baby 12 12 Wow Lo único que no nos aumenta Es el tier delay Pero bueno Y así le pedir mucho, ¿no? No Pego bastante bien, ¿eh? Ahora Sí, para matar a Gridier Ni de lejos Yo os digo Pego muy bien Pero no para matar a Gridier Nos falta mucho para eso todavía Nos falta sobre todo Algún Alguna mejora de lágrima Modificador Nos vendría muy bien Casi pierdo una carga Ahí Bien Voy poderoso Me siento fuerte Una jeringuilla más Y conseguimos Pum, por cierto Debería coger la carta Que está ahí, ¿verdad? Mmm Multiplicador de vida Todavía una cartita De diamante Eso habría estado muy bien A ver En serio Ni una Ni una moneda Con este activable Bueno Conseguir los cables Sería bastante OP, ¿eh? Bueno, ya la altura A la que estamos Me gusta la máscara de Infamy, tío Súper difícil de darle A la tonta esta De verdad, de verdad, ¿eh? Qué difícil es Ah, no, que no puedo darle Hasta que rompa el corazón Genial, eres tonto Yo estoy rayado ¿Qué pasa? No puedo darle Mete unos cambios de De dirección La máscara esta, tío Que Te lo juro, ¿eh? No la entiendo Más difícil de matar La máscara esta Voy a matarla por el veneno, ¿eh? Pero vamos Qué horror es Vale Mala suerte Something wrong Aquí no queremos Nada, ¿no? Algo de pacto Habría estado bien Y nos hubiésemos curado Aquí Pero bueno No worry, my panas Vámonos Don't worry, my panas ¿Cuántos pisos quedan? Uno, dos, tres Dos pisos de tesoro Y luego de chest Bueno Not bad at all Bob's curse No está nada mal Bueno Hay que buscar Lo que hay que buscar, ¿eh? Triple shot Hostias El tier delay No puedo cogerlo Papeles del divorcio Tears up Gracias Es que coger Tears up Perdón Triple shot Teniendo ya triple shot O sea, dispararemos Seis lágrimas Vale Pero Al coste De una cantidad De attack speed Que es de locos O sea, no renta Hacedme caso No renta, ¿eh? No renta nada Es mejor seguir con solo tres De verdad, ¿eh? Es tentador Es bastante tentador Porque lo es Ahí va Pues podía haber muerto Aquí perfectamente Demasiados campeones, tío Y enemigos con creep Es cosa mía No me ha salido Ni una sola moneda Diferente Todas las monedas Que me están saliendo Son de uno Vale Aquí no queremos nada No tenemos re-roll Tampoco Uf Cuidado con este tío Hostia Casi muero Pero ¡Ay, señor! Gente Me estoy estresando Vale ¡Uf! ¡Qué horror de combate, coño! ¿No muere? Vale ¿En serio se piensa morir o qué? Ah, pero bueno Dame dos gotgeados o algo Joder Qué pactos más malos, ¿eh? Aquí no nos vale nada Si me hubiese dado al menos Un pacto De vida Lo hubiese cogido Para curarme Perdón, para curarme Y me hubiese recuperado el corazón En la tienda Pero si ni siquiera me das nada, macho Es que no he cogido ni un solo pacto Estamos en Sheol El siguiente ya no hay tienda, ¿eh? Perdón Ya no hay sala del tesoro Para el siguiente piso ya ni sale el tesoro O sea que Vale, vale Me gusta, me gusta, me gusta Vale, me gusta, me gusta, me gusta Aquí puedo re-rolear todos mis objetos pasivos, ¿eh? Pero claro Es un riesgo tremendo Tengo muy buena build ahora mismo Y tengo muy pocos ítems O sea, es que tengo 12 ítems Re-rolearlos es Arriesgarse al máximo No hay re-role aquí, ¿no? No hay máquina de re-role Bouncing Tears Me gusta Bouncing Tears Me gusta bastante Bouncing Tears Etreos Spoon ¿Y Matemesis? Pues me puedo morir ahora mismo Si no me da Vale Uf No, no, no sé qué me ha dado Vale Hostia, chaval Como hemos mejorado, ¿no? De repente Hemos cogido Torn Photo Este piso ha sido increíble Hostias Este piso ha sido increíble Hemos cogido Torn Photo O sea, Growth Hormone con Spoon Y Bouncing Tears Increíble este piso, la verdad Hostia, es lo que pego, ¿no? Uf Ya está, ¿no? Vaya esmurfeadita Hemos pegado aquí Vaya esmurfeadita Hemos pegado aquí Dame algo Tío, dame algo, loco Es que no puede ser Todos los pactos del demonio Ni siquiera uno de ángel Aquí ya no hay llave Siguiente tienda La siguiente tienda Tiene que haber Por narices Una máquina de restock Tiene que haber por narices Una máquina de restock En este piso Vale Es que tiene que haberla Ya vamos obligatoriamente Metrónomo está nada mal, ¿eh? Palillos no creo que me mejoren Ya el tier delay, ¿no? A ver Ah, menos dos Genial Me llevo el metrónomo Me lo voy a dar Ah, vale Que estés al azar Es un objeto Y hay que activarlo El potato pillar Hay que gastar, ¿eh? Life mine Pocket Caos Caos Volar Bloodcloth Vale, que me llevo esto Por supuesto Vale Ni tan mal ¿Qué pasa? ¿Quién queda? Que poco dura el reloj, ¿eh? Venga, chico Cuidado, me muero, ¿eh? Cuidado, me muero Este boss Es rarísimo De ver, ¿eh? Vale Vale, buena Habitación con los ángeles Qué raro Y no me da Nada, tío No he sacado Ni un solo ítem De los pactos Ni uno Es impresionante Ay, el regalo Herier Qué tonto eres Nada, se ha ido Qué tonto soy Bueno Bueno, estoy matando Bueno, tenemos caos De todas formas No garantizaba Que me diera algo, ¿no? O sí No lo sé Uh, cubo de carne Vale, corazón Esto puedo quitarme uno Y recuperarlo, ¿verdad? Vale, bien Eso también me da un corazón, creo, ¿eh? El lacito ese ¿Verdad? Potato Vale, perfecto Llave La marca Vale, perfecto Pues que me puedo llevar Para el siguiente piso La pata de Guppy, ¿no? Evidentemente Me llevo el níquel Sí Nos hemos quedado Un objeto de Guppy Bueno, pues Deseadme suerte Mis panas ¿Me queda Para gastar algo? No, tengo tres Bueno, aquí puedo conseguir algo A ver Cuatro Vámonos Deseadme suerte Por favor Ultra Grit Buen combate, ¿no? No tuve que haber gastado el níquel ¿Verdad? ¿Lol? ¿Quién está disparando Lágrimas de Godhead? No tengo nada Con lo que generar dinero Nada No me pegue No me pegue, por favor Vale, hay una moneda ahí Creo que no la coja él ¿Sabes? Vale Vale Segunda fase Tenemos dos monedas en el suelo Dios, los FPS Por cierto Me habéis vuelto a decir Perdón No sé ni hablar Que posiblemente Sí Que sean los mods Los que me están fastidiando Los FPS Pero claro Pero claro La pregunta es ¿Cuál? ¿Sabes? ¿Y de qué manera? Porque todos los mods que uso Son buenos O sea Todos los mods que uso Me gustan No me quiero desactivar ninguno Mierda Una moneda ahí Dios, los FPS Como me están yendo Tío Qué locura No veo No sé dónde está Vale Vale Los FPS Tío Hay moneda allí Vale El dinero ahí en medio Hay una moneda de 5 arriba Cuidado Uff Ese Brimstone Casi me lo como Cuidado Bueno Los FPS Bajos me están Carrileando Parece mentira Pero me están Carrileando Porque me están Permitiendo Dogear mejor Full trampilla ¿Sabes? La moneda la ha Cogido él Qué hijo de perra Eres un hijo de perra ¿Dónde estás? Le matamos Le matamos Buenas mis panas Coño No voy a más dinero Por el suelo Rip of grit Costilla de grit Y el ojo de grit Costilla de grit Y ojo de grit No sé No sé qué es ninguna De las dos cosas No sé qué es ninguna De las dos cosas Vale Bien Keeper Terminado Queda Apollyon Y queda Forgotten Hay que hacer una runa Ahora Sansón Va Sansón Ostia Tenemos Always Always Espera un momento Always void Fuera Vale Que salga o no salga Da igual Pero no No quiero que me fastidie Mega satán Vale Bueno ¿Qué ha pasado? Se ha petado Se ha petado Se ha pencerrado el juego Vente ¿Qué ha pasado? Se ha petado Estoy abriéndolo Estoy abriéndolo Vaya paz Me ha explotado el juego Tío Ha explotado No puedo moverme La roca Ahora se ha petado Otra vez En el mismo sitio ¿Oh no? Buena Chico Vale Gente Recordad que podéis uniros al canal Si queréis ¿Vale? Tenéis un emblema Al comentar Y unos iconos Ahí me ayudáis Enormemente Uniéndose al canal Bastante No se mejor De todo el juego Pero está muy bien Lo digo Contempladlo Así como regalito Navidad También tendréis El servidor de Minecraft Me haréis feliz Hay varios tiers Y cada uno Tiene sus recompensas ¿Vale? Al lado del iconito De suscribirse Tenéis el botón De unirse ¿Vale? A mí me hace Bastante feliz La verdad Porque además Luego tenéis Un Un rol propio En el Discord ¿Vale? Y un canal Para Para mis miembros De YouTube Vamos Que hay muchísimas ventajas Y a mí me hacéis Feliz No hay nada Me habría gustado Buscar la sala Súper secreta Pero bueno Soy bastante malardo Con el tema De la sala Súper secreta No tengo bombas Tampoco Somos ya Actualmente Unos 50 miembros En el canal Me hace bastante feliz No No voy a engañar Este lo hace Tres veces ¿No? Ah no Lo hace dos Bueno ya basta ¿No? Pesado Venga Vale En el siguiente piso Hay que buscar Obligatoriamente Un corazoncito azul Para proteger pacto No vi No vi la hostia Os lo prometo No vi la lágrima Bueno pues podéis usar Si os hacéis miembros Ahora mismo Del canal Podéis usar el icono De adiós pacto En los comentarios Adiós pacto Bueno Tendremos un 30 y pico Por ciento Creo Mira tío Tenemos ahí Ahí Tenemos aquí La roca marcada Bueno Me he empanado tío No lo he visto Os lo juro de corazón Que no lo he visto Vale por dios Me quiero eso Ahí va A mi me gusta mucho Sansón La verdad El buffo que gana de daño Mola un montón En los primeros pisos Mola bastante tío Magnetic attraction For pickups No vale de mucho ahora ¿Verdad? No nos vale de mucho ahora Eso creo Hay que buscarla Sala super secreta Me parece mi prioridad Tarot cloth Está muy bien Ojalá poder llevármelo Bueno Puedo hacer esto A ver si consigo Las otras 11 monedas Porque me ignoran Pasan de mi tío Ahora Ay dios No se que me pasa A veces La sala super secreta Puede estar aquí Nice Hostia Esto es muy bueno Esta sala Es muy buena No se va a romper La máquina ¿O qué? Wow Lo que aguanta ¿No? Normalmente Cuando donas Unas 15 monedas O algo así O sea Cuando Te da 15 monedas Donas 5 7 veces Se rompe Mucho más Nada de full No me interesa 20 de daño 20 de daño Bueno También tengo cargado El El de Hay Un hit Un hit Un hit Me dura Vale Tenemos ahí Para una De esta Marcada No me ignores Ok Necesito una bomba ¿Había bomba En la tienda? No me acuerdo Ya Me vendría muy bien Una bombita ¿Me vas una bombita? Por fa Yes Me hacía falta Así consigo Había una roca marcada Y creo que había también Una bomba gratis Por lo cual no pierdo nada Ftm Vale Puedo ponerla aquí Wow Que buena recompensa Que buena tío Muy buena Vale Vámonos de aquí ya Protegemos pacto No sé si tenga pacto Con el diablo Bueno Tengo 50% A ver Esto no es mal item Tampoco O sea No es una mierda Para los pickups Que están lejos Como esos que acabo de coger Haces así Y se van atrayendo ¿Sabes? Pues nada No se rompe tío Vaya hostias Te meto Pues sí que hubo Bye bye pacto Al final sí que fue Bye bye pacto Bueno pero esta no Este me lo llevo En este piso Sí que me lo llevo 100% Lo único que Cuanto más tarde Joder Más se me Retrasa El pacto Con los ángeles Porque hasta que no Rechazas un pacto Con el diablo Hasta que no lo rechazas O sea De que entras y sales Y no coges nada No te sale el de los ángeles No se activa El de los ángeles El limón Este Mierda He perdido el corazón Ese Nada da igual Vamos a buscar Algo guapo aquí Vale Más guapo que esto Poco La verdad He perdido el trinque De los corazones Vale no importa Más guapo que Jolimante El poco eh Pocas cosas en el mundo Me encanta Jolimante Que pasada Caos Me tengo que llevar Caos O sea Comer todos los cofres En rojos Ay mira El ojo de grit Las lágrimas Pueden convertir A los enemigos En oro Nos llevamos Esta wea ¿No? Gerier ¿Eres bobo? Es que eso ya ni se pregunta Se da por hecho Gerier Es bobo Voy a poner algún icono Más de bobo eh O sea Letras Que pongan bobo Para cuando me queréis insultar Al menos me insultáis Con iconos Tío Que mola más ¿Qué os parece? No sé A mi me parece una buena idea El ojo de grit Gold tears Nunca había cogido Este ítem eh Bueno Nunca lo había cogido Porque lo desbloqueé antes Gerier Bobo No pero Quiero decir En mi Ostias En mi otra En mi otra En mi otro archivo Creo que tampoco Lo había hecho nunca Creo que no había pasado Gritier con Con Keeper Jamás En mi otro archivo Buena Vale Strange No está mal Tengo bastantes Tengo bastantes Bombas O sea Lo que la lágrima dorada Esa Sale muy poco Hay que aumentar la suerte Pero si te sale Está muy bien Bastante dinerillo ¿Te imaginas que lo dejas Así friseado para siempre? Lo has tuneado Creo que Tres segundos Bastante guapo La verdad Saco de bombas Mr. Mi Mr. Mi Mr. Mi es muy bueno Y Odd Moose Run También Esto me va a quitar un corazón Y esto me lo va a devolver Bueno Este me va a salir gratis Pero claro A ver Mr. Mi lo voy a utilizar Simplemente para la habitación De Mega Satan Sí Pierdo ángeles Pero me da igual Vale Con Mr. Mi tenemos Ya Mega Satan abierto ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo de la derecha? A The Lamp Hay que hacer The Lamp Vale Y Delirium Qué pereza de Delirium ¿No? La verdad que Mucha pereza de Delirium Gente Pero bueno Hay que hacerlo La habitación súper secreta No puede estar aquí Tampoco aquí Porque había cacas En los extremos Aquí tampoco Puede estar aquí En cualquiera de estas Aquí no puede estar Quizás esté En la derecha Del todo Lo cual no lo sé ¿Me puedo llevar algo de aquí? Gracias bebé Qué lindo eres Uh Se ha repuesto Si lo coges con Mr. Mi Se repone Si lo coges con Mr. Mi Se repone Me acaba de volar Un poco la cabeza Espérate Vamos a buscar La habitación súper secreta Porque recordad Que es muy buena Puede estar aquí O aquí Aquí Vale Coño Un súper Un súper Rackman De estos Hola ¿Qué es aquí? Doble temperance Vale Madre mía Pero por qué No se rompen Vamos a romper Estas primero ¿Esto qué es? Paralysis Bueno Se ha sacado Bastante dinero Pero Que no se rompa Me toca un poquito Los narices Vale Espera Hay un trinket Aquí Ay por favor Que asco Las maldiciones Me estresan No, no quiero A ver si Mr. Mi Se porta bien 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 Oh my god Dios mío Vale Eh Voy a llevar esto Voy a llevar esto Abel ¿Te lo puedes creer? Porque yo no Infamy No Bueno Brothers Bobby Cruises of the Tower Voy a llevar Brothers Bobby Fíjate Bien No hay más baterías Por aquí ¿Verdad? En ninguna parte Qué guapo esto Lo de Mr. Mi No sabía que si Cogías un ítem Con Mr. Mi Se reponía En plan Restock No lo sabía Trisagion Otra vez Al final tendré que ser Un icono De Trisagion Tenemos uno Del halo Uh Strange Sabéis lo que significa Esto ¿No? Batería Strange Significa Más Sangre A ver Trisagion Tampoco es tan bueno Como Brimstone O sea Es la versión buena De Brimstone Bueno la versión buena La versión santa De Brimstone Pero no es ni de lejos Tan buena Como Brimstone Por cierto El caldero ¿Se puede reventar? ¿Puede reventar el caldero? A ver Nope Vale Pues vamos a hacer Un poquito más De mi max ¿Vale? Que teniendo Caos Ay Dios mío Que asco Tío gente De verdad Voy a ponerme El mod De las maldiciones Me estresan Un montón No Jerry No haga trampa Jerry No haga trampa No haga usted Trampa Pero esto es una mierda En verdad Es que no me gusta Que salgan bombitas Voy a darme esto Ah bobo Vámonos Vale Espérate un momento Que la habitación Secreta Podría estar aquí Nope Aquí no puede estar A ver Creo que aquí no puede estar ¿No? Había un precipicio en medio Puede estar Aquí Ahí está Coño Vale Vámonos Vámonos Amigos míos Vale Buen min max Hemos hecho en esta habitación En este piso Que diga Y apenas estamos en Catacumbas 1 Catacumbas 2 Deps 1 Deps 2 De locos De locos A ver si es disparo doble O es Brothers Bobby Ah lo único malo El Trisagion Es que no puedes Apartar las bombas ¿Sabes? Pero bueno Me he escapado ahí Con el Con el frame de vulnerabilidad Falta daño Trisagion Bueno falta daño A mí en general Lo único que tengo De damage up Es el Odd Mushroom 4 de daño Uff Pica la cara Ay me está rascando La cara Perdón Vale Vale Estupendo Máquina de sangre Me encanta La máquina de sangre Me ha aumentado El daño Not bad Not bad Not bad Vale No está mal Vale Le falta Le falta tamaño A Trisagion En serio Tamaño O ir más lento Para aprovechar Todo el DPS Que pueda hacer Nada más Mierda Lockdown Oh Por cierto Trisagion Nos ha quitado Lo de convertir en oro ¿No? El ojo de Caín Creo que nos lo ha quitado Vale Batería Perfecto Para la tienda Acordaos Acordaos vosotros Pues yo no me acuerdo Nunca May murt May murtun Mierda May murtun Joder Macho Dadme algo bueno Gracias 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 Ahí quería poner a los tres Al mismo tiempo Vale Da igual A ver Aquí Ahora cojo El tesoro Lo que me cuesta Mataron Que son unas arañicas De estas Falta daño Falta un poquito de daño Cola de Guppy Está muy bien Esto hace aparecer Más cofres Si no me equivoco ¿No? Por lo cual Cola de Guppy Más Llave de mamá Combito guapo ¿Eh? No Me encierro Me encierro Me encierro Vale Uff Que bueno Porque disparo A veces Un segundo Trisagion ¿Qué es lo que Hacía eso? ¿Qué es lo que Hacía que disparara Un segundo Trisagion? Es Brother Bobby No me acuerdo Uh Lock up Nice Bien Segundo objeto De Guppy Segundo Objetito De Guppy Marga Te lo ve Yes Ah Number two No lo quiero Vamos a dejarlo ahí Buscar la batería Que nos falta Uh Hay varias baterías Por ahí sueltas Estupendísimo Eh ¿Dónde estaba? Aquí 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 El imán No se me ha traído Por O sea La batería No se me ha traído Ah Es que voy con la pata De Guppy Genial Iba a decir Que No se me ha traído Por Por el imán Las baterías O no se ven atraídas Porque no llevo Ni El A ver Porque no llevo Un activable Es una buena curiosidad Eh Mira Claro Como no llevo Un activable vacío O un activable Con cargas Parece que no funciona El tema de la De las baterías De imantadas O sea Con el imán ¿Veis? Cuando iba con la pata De Guppy No 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 las atraía Hacia mi Curioso 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 Va Tenemos otra batería Aquí Estupendísimo No quiero esto La verdad Pero cógelo Mierda Cógelo para que parezca Otra cosa ¿Sabes? Que eso es otra cosa Que no sabía Que con Mr. Me Hacías una especie De De Restock En la tienda No tienen ni idea De eso Mira el Liberty Cap No está nada mal Mal que te lo ve Eres tontísimo Baterías Baterías No Esto me da un objeto de vida Cuando me golpean Es mucho mejor que el Liberty Cap La verdad Bueno Mejor no Es lo que es más útil Yo sigo en mi búsqueda De Magic Mushroom Nada Entonces puede estar aquí Yes No tenemos máquina de donación A la rompí Creo La rompí Este pelotudo No tiene que haberlo hecho Bola de Sansón No me gusta nada La bola de Sansón No me mola nada A ver Coge esto de una vez A la tercera Vale La bola 8 Bueno Strange No me gusta El objeto ese Vámonos Parece que viene Debs 1 ¿No? O esto es Debs 2 Ya Debs 1 Que lento vamos No Muévete Ah bueno Tengo esto Parálisis Puberty Bien Something's wrong Something's wrong I'm Drowsy Drowsy ¿Vale? Alguien me lo dijo Mira el Stopwatch El Broken Stopwatch Alguien me lo comentó Me dijo Heria Aprovecha mejor Drowsy Yo pensando Guau Pero esa Esa pilda es una mierda Me gusta que Drowsy Ralentiza A los enemigos En la habitación ¿Sabes? Entonces puedes utilizarla Por ejemplo Contra Hash Y el tío Va a estar slow Todo el combate O sea Es muy buena píldora ¿Eh? Lo ralentizas Para todo el combate Porque está Excited Que lo que hace es acelerar Y luego está Drowsy Que ralentiza Entonces No había caído en ello Yo siempre cojo Drowsy Y digo Basura Pero no Tiene su utilidad Y quien dice Hash Dice por ejemplo Delirium Bueno No sé si a Delirium Puedes hacerle slow Supongo que sí ¿No? Esto no nos vale de nada Son lágrimas penetrantes No nos valen de nada Qué poco daño hago tío Pero súper poco daño Me han dado Todas esas calaveras Y solo sale Un corazón negro Y un enemigo Cuidado Cling clang Cling clang A veces es muy bueno El efecto de slow Es muy muy bueno No va a estar aquí No va a estar aquí Ahí ni de coña Tampoco Oh What? Qué habitación Eh señor de las moscas Esto no me gusta Porque es controlable Vaya habitación Bastante guapa Pues esta mosca Es más o menos como Ludovico La controlas exactamente Igual que Ludovico La mosca esa Que me está siguiendo Se mueve Asi donde tú Controles No me gusta Pero bueno Fue una parte De los roceflies Por favor que nos salga Supergrid Por favor Que sea una tienda Con restock Nunca ha habido nada No he hecho Nunca le veo nada Este juego ¿Verdad? Nunca le veo nada Bien Uh Pero no tiene restock No pasa nada Eh Cape Boom recolecta las llaves Y me da cofres Vale Cógelo Gracias Hormonas Qué bonito Cógelas por favor Estoy robándole a la tienda Eh Mierda Estoy robándole Si lo miras fríamente Estoy robando a la tienda Little Brimstone El pequeño Brimstone Y se carga bastante rápido Little Brimstone Eh El problema es que es Chiquito Es chiquito y creo que no hace el mismo daño Eh Que el Brimstone normal Pero no está mal No es un mal objeto Para nada El problema es controlarlo Cling clang Cling clang ¿Dónde puede estar El botón secreto? ¿Aquí? Yes Vale Un par de cargas más Para Mr. Mio A ver si me puedo llevar las hormonas Necesito daño Tío ¿Baterías? No Pum Cling clang Cling clang Vale Vale Se ha cargado Cling clang Cling clang A ver si tengo suerte Venga Mr. Mio Bien No Este es Incubus Bueno pero Incubus dispara mis mismas lágrimas Haciendo el mismo daño Eh Modificación Todo Incubus no está mal Prefiero Prefiero su cubo eh Pero Incubus no está mal Ay Por fin Un poquito más de daño tío Voy a intentar ya El main Incubus Oh me guardo Otra vez Strange Ahí va Vaya Vaya Sinergia tan rara eh Que sinergia tan rara Claro Parece que el corazón dorado Ha entendido Que he perdido vida Al haber perdido Strange No vale para nada Mega Mama Mega Pero bueno Y se ha roto Eh Locust of Pestilence Paralysis Paralysis El Locust of Pestilence Creo que no lo había cogido nunca ¿No? Me da igual No sé si abren No sé si abren Mr. Me Creo que me voy a dar Mr. Me Mejor cargado Para Para el boss Por si me sale pacto Y voy a coger esto Así Vale Pum Buen combo Uh Guppy No te creo Curset Y la píldora de mamá Que asco Bueno Coge esto Inténtalo Bueno Adiós Guppy Somos Guppy Que suerte Coño Necropolis 2 Apenas vamos por Necropolis 2 ¿Sabes? Spoonbender Para mis coleguitas A ver si me suelta algo Te la batea para dummies Bueno Puedo sacar Bookworm No me da nada No es nada worth Bueno Bueno En cuanto consiga vida Vengo Batería Perfecto Déjala ahí Para 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 Joder Macho Ni uno Ni un corazón azul De verdad Soy un puto desgraciado Perdón Pero chico Dame ya algo decente Que eres muy pesado ¿Esto qué es? Ace of Clubs Pumba Como se hace de rogar ¿Eh? A veces El puto Vegard Vale Espérate Que puede estar La habitación secreta Au Puede estar aquí ¿Eh? Ah no No puede No puede No puede Para 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 Mierda Y me das Es que de verdad Tío Siempre me sale Este tío Cuando voy a cambiar De piso La portable Siempre me sale El tío Ese ahí Un full health Miria Muy bien Un corazón negro Un corazón negro ¿Puede estar aquí? 100% que está ahí Yes Oh Mama Oh Mama Vamos a intentar romper esta Bien Joder No tuve que haberla cogido Tuve que haber completado el Vegard Y luego cogerla Para recuperarme toda la vida Diempres Vale Te ha costado ¿Eh? Tonto Te ha costado Ceremonial Robes Que bonito Opa Que hay más camino No me había dado cuenta Vamos a verlo Un cofrecito Que bonito Toda la vida roja Y toda la vida negra ¿Eh? Que bonito Vámonos Todas las habitaciones secretas Si no Ah no La otra no Me da igual Bueno Puede estar aquí Ahí está Podemos romper a este Bien Para aumentar un poco el pacto De aquí nada Hay que ir hacia abajo Un poco bombs Uh Guppy Bueno Guppy ya lo tenemos Revelación también Ya está No nos interesa nada Vámonos ¿Qué pasao? No me he enterado No me he enterado Espérate un momento Que esto nos vendría bien Drowsy Vale Amnesia Vale Vamos a probar Drowsy No me gusta nada Amnesia ¿Eh? Buah Lo detesto Voy bastante flying ya ¿No? A pesar del poco daño que tengo Pero bueno Con Guppy ¿Quién no va flying con Guppy? Literalmente Aparecen más corazones negros Me lo va a llevar Una pena no poder llevarme eso No lo quiero No quiero perder tantos corazones Tampoco tengo por qué morirme Voy súper fuerte Así que Bastante useless Esto sí Kick it head Bueno Buen combate Buen combate Tío Me encantaría Que se incluyera En Repentance Que lo dudo ¿Vale? Porque bueno No lo sé Una tienda Para el camino de arriba Y otra tienda para el camino de abajo Por ejemplo Una tienda de los ángeles Y una tienda del infierno ¿Sabéis? Estaría súper bien eso En que en cada una Vendieran objetos particulares Y a cambio de X cosas particulares Por ejemplo En la tienda del infierno Que te vendan Y te haces a cambio de vida Como si fuese pacto ¿Sabes? Y en la tienda del cielo Pues que te lo vendan Al doble del precio De la tienda normal Yo que sé Estaría súper bien Macho Porque Es que el dinero A partir de útero Ya pierde mucho valor Salvo para Hash Que en Hash Hay tienda Y a partir de ahí Pierde mucho valor O si tienes el trinket Voy a coger el breakfast No sé por qué lo dejo ahí Al menos que tengas el trinket Que aparece tienda En el útero ¿Sabéis? Creo que estaría guay, tío No sé qué pensáis ¿Qué haríais vosotros? ¿Cómo reworkarías esa idea? Se puede cambiar, ¿eh? ¿Esa idea? ¿Mejorar? Pisces no nos vale de nada Y el bote El bote de pildoras otra vez Está pesado, ¿eh? ¿Qué que se ha llevado a esto? No nos vale de nada Pero bueno Vámonos ¿No parece una buena idea esa? No sé A mí me gusta O que en ambas tiendas Los objetos valgan el doble ¿Sabes? Te daría aún más oportunidades De arreglar una run Cuando llegas allí Porque puedes llegar a... A Sheol O a Monastery Monastery O a Cathedral En plan con 3 de daño Por ejemplo Como, hostia, que run más pocha Tal Llegas ahí Entras a la tienda Y te venden Sacred Heart A 50 monedas Yo qué sé, ¿sabes? Dices, coño Runga nada Molaría bastante, la verdad Darle más valor a... Al dinero a partir de útero Bueno, más valor no Darle algo de valor ¿Qué le pasa a mi perra Que no deja de aullar? Un momento Un momento, gente ¿Qué le pasa a mi perra? ¿Lezca? ¿Qué le pasa? Es mayorcita ya, eh Es mayorcita ya más caullando Perdón ¿Qué le pasa? Está aullando Porque está sola Y se pone a aullar No sé por qué Más bonita que es Lezca Creo que es muy muy fuerte, ¿verdad? Holy Heart No me hace falta Voy a irme Drauzi Lockdown No, gracias Hay que ir hacia abajo, eh Acordaos No hay pacto No hay nada No hay que hacerlo Vale, vámonos Quiero ir rápido La verdad Amnesia Quita, coño Lágrimas espectrales Y volar Bastante útil Clam, clim, clum, clam ¿Vos? Bueno Igual estoy rusheando un poco, ¿no? Igual estoy rusheando un poco BAM, BAM, BAM Vale Ok The lamp Y megasatán Y si nos abre the void Delirium Sería un detalle ¡Opa! Pues vaya mierda todo, coño Infested Infested Que pesa Ya paralisis Ya sale como 30 veces Ya basta Nah, chiquitín Me siento Un momento Vamos a abrir esto Uf, el pentagrama Vámonos Uno de daño ¿Otra vez Bob's Curse? ¿Dos veces? Bueno, es claro Me la han dado Me la ha soltado antes Eh, ¿quién fue? No me acuerdo ¿Y a quién me la soltó? ¡Loros de Fly! ¡Bersebub! Todas las moscas Son nuestras aliadas Es un poco pocho, ¿eh? El beneficio del Lord of the Fly Me parece bastante pocho, ¿eh? Es decir Yo creo que el Lord of the Fly Debería darte Hive Mind Creo que sería un beneficio Mucho más acorde A... A una transformación Por eso ¿Tengo Hive Mind? ¿A todo esto? Creo que no, ¿no? Creo que no No lo sé Porque las... Las moscas son grandes O son pequeñas Mierda No sé si son grandes O son pequeñas No sé si las moscas Están grandes O están pequeñas No lo sé, ¿eh? Os lo juro que no sé Si están grandes O están pequeñas Plim, plam, plim, plom Mr. Mierda No me vale de nada Pero bueno Buen combate Uh, tengo Void ahí Pero claro No puedo salir de Mega Satán No entiendo por qué no puedes salir de Mega Satán En cuanto matas Mega Satán Te salta ya la cinemática final Si no te salta de Void Si sale de Void, vale Pero, no sé Igual estaría bien poder salir Ahí son cards ¡Muere, puto! ¡Ay, qué pesados estos, tío! ¿Qué es esto? ¡Shade! ¿Cuánto desbloqueé yo esto? ¿Qué objetos es ese? Nunca en mi vida lo había visto, eh. Creo que nunca en mi vida lo había visto. Me encanta el diseño del objeto y el icono, eh. Me gusta mucho. ¿Con quién desbloqueé yo, Shade? ¡Un momento, un momento, un momento, un momento, un momento, un momento, un momento! Es que tengo curiosidad. Amigo. ¿Habrá algún logro por cavar esos dos hoyos? Voy a mirarlo. Nunca había hecho esa habitación. A ver. Nunca había hecho esas dos habitaciones. Esas dos habitaciones, no. Esos dos hoyos. Nunca los había acabado. Había encontrado esta habitación alguna que otra vez, pero nunca lo había hecho. La mierda. ¡Qué guay! Nunca había hecho esa habitación. Interesante. Vámonos. ¿Dónde era Megasatán? Vale, era aquí arriba, creo. Donde las píldoras. ¿Era aquí arriba, quizá? Sí. Vale, Drauzio. Bueno, igual tuve que haberla guardada para Delirium. Porque Megasatán es súper fácil, coño. Creo que tuve que haberla guardado para Delirium. Buena toma de decisiones, Heria. Ahí va. Me ha quitado Jalimander. Buah, Drauzio está muy OP, ¿eh? Drauzio es muy buena píldora. Gracias al que me abrió los ojos en el episodio anterior. O el anterior. Uno de los dos. ¡Qué buena píldora, tío! Mira esto. ¡Oh! ¡Avemus Void! Vale, por fin. Samson's Luck. Rage, baby. ¡Ay! Vale. ¡Qué pere... ¡Oh! Encima maldición del pérdido. ¡No me jodas! Por favor, que sea este, que sea este, que sea este. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ni de coña vos! Que sea uno de estos dos. ¡Ah! ¡Daga el sacrificio! Ya de mamá Yes, mother Y este tampoco va a ser, ¿verdad? Gimpy ¿Qué feos sois? Estaría guapo que si te comieras doble pastilla de amnesia Bien, delirium O te comieras una pastilla de amnesia teniendo amnesia Te lo arregle, ¿sabes? En plan, amnesia, anti-amnesia Uy, gracias al Broken Stopwatch Esta batalla es mucho más fácil con Broken Stopwatch Infinitamente más fácil Voy a pegarte con el atacar sacrificio Me la suda ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? A tu casa, ¿no? Delirium Mira, asqueroso Qué fuerte voy tú Con el Trisagion y tú Buah, el Guppy Perfecto Por ahora hay completa Por ahora hay no Post-it Bueno, me falta Greedy Bloody Crown La corona ensangrentada Vale, pues nos falta un challenge Y acabamos por hoy, mis panitas Demoman Cursed Beans The Host ¿Cuál es? Purist Blue Bomber Pay to Play I Rule ¿I Rule ¿Cuál era? Reigns The Guardian ¿I Rule ¿Cuál era, gente? Cruz of the Maze Hay que llegar hasta Hay que llegar a Megasatán No Algo más corto, tío Bueno, espérate Que tenía un montón de cosas Un momento, un momento, un momento Un momento La, la La, la, la ¿Qué tengo? ¿Cuchillo? ¿Ladder? ¿Qué tengo? Tengo el cuchillo ¿Esto está ganado con el cuchillo? Lo que, imagino que aquí no habrá No habrá salas del tesoro, ¿no? Teniendo tantas cosas ya Tengo el boomerang ¡Ah, coño! Ya entiendo Es una referencia a Link ¿Os dais cuenta? Tenemos el boomerang La spa maestra Y el escudo Y la llave del calabozo ¡Ja! Pero porque se llama I Rule ¡Ah! De Hyrule I Rule Hy, Hy Rule ¡Hostias! ¡Qué ingeniosos! ¡Qué ingenio! Hostia, la he cagado ahí ¡Qué ingeniosos, tío! Me encanta I Rule Hyrule ¡Qué grandes, tío! Y claro, Megasotampo hay que matar a Ganon Me encanta Me parece una genialidad, tío Me parece una genialidad, eh Magic Scrap Vale Voy a intentar ir rápido Porque llevo ya casi dos horas ¡Qué genialidad, tío! ¡Qué genialidad, tío! Bueno Hay que tener cuidado con el pacto ¿Vale? Cuidado con el fuego Hay que entrar aquí 100% Por si hay un corazón azul Ah, fuck Corazón de mamá Llave de mamá hay que llevarla 100% Sin ninguna duda Vale Roca marcada ¡Muévete, coño! Se me ha quedado pillado ahí, eh Bueno Teniendo el cuchillo de mamá ¿Qué deberíamos buscar? Pacto con los ángeles, ¿no? Bueno, pacto con Satan Tampoco nos vendría mal Si me dan cosas como la marca The pack O algo de esto Ok Vale Lo paraliza Igual que El Boomerang en Zelda, tío Hostia, gente ¿Sabíais el guiño este? O sea Porque yo no, eh Os lo prometo Magic Musum Ay, papito My Shadow Book of Things Nada O sea ¿Lo habíais pillado vosotros? Ah Yo porque soy muy listo Yo porque soy muy listo Yo porque soy muy listo Vale Vamos a mover esto Todo juntito Todo juntito Todo juntito 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 Más juntito Ahí está El Lucky 2 Me gusta Vale Y ahora tendremos más probabilidades De pacto con los ángeles Porque tenemos las dos llaves Por cierto Este desafío me gusta Este desafío me gusta Me ha hecho mucha ilusión Hay que llevarse esto Mmm, el Broken Stopwatch, eh Vaya Carrilea nos pegó en el episodio anterior En el episodio anterior En la runa anterior Yo flipando ya Hyrule Claro Hyrule Hyrule Jajaja Qué ilusión me ha hecho Qué tontería, eh Pero qué ilusión me ha hecho Darme cuenta de eso Yo vi que era hasta Megasatán Y dije ¿Qué? Ni del coña Pero claro Luego me di cuenta Que vamos con el cuchillo Y dije Eso está ganado ya Es que Uf Quiero esos dos corazones No puedes perder Teniendo el corazón de mamá O sea El corazón El cuchillo Buena Jerry Buenísima Jerry Qué bueno eres O sea Está Prohibido Ah No puedo Ay, no puedo ir Es doble Si fuese normal Y la escalera también la usas En el celda original No sé si lo sabíais Pero en el celda original En el de la NES La escalera era un ítem Y hacía lo mismo Que hace aquí en el Isaac De hecho Creo que La escalera de por sí En este juego Es un guiño a Zelda Al de Legend of Zelda O sea El de la NES El primero de todos Uuuu Me lo va a llevar Buena Tontín 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 Qué grande soy Coño Parezco un boss Recordad que el escudo El templario O escudo divino O escudo de la trinidad No me acuerdo cómo se llama Bloquea las lágrimas Que vengan de frente O sea De frente Hacia donde tengas apuntando El escudo ¿Vale? Mirad Pum ¿Veis? No es como Infamy Que tiene la probabilidad De bloquearlo No El escudo lo bloquea entero Siempre y cuando Estés apuntando Hacia la dirección En la que te viene lágrima Si no te comes una buena polla Que a algunos de vosotros Os gustará eso Pero bueno ¿A quién no le gusta Una buena polla De vez en cuando A ti? ¿Lo encontré? Vale El bolso de mamá No estaría mal La verdad El bolso de mamá Estaría muy bien Bastante duro El combate Bastante duro Me ha costado Cruz of the blind ¿En serio? Bob's brain Tócate los cojones Que asco me da Bob's brain Ay que estoy buscando Si tengo a Majimurron Enferior Bueno aquí Aria Wizard No funciona con Con el cuchillo Aria Wizard No El super imán Eso atrae enemigos Y objetos Nah Asco Es increíble De verdad Este juego es increíble Gente O sea Llevo ya Llevo 400 horas Bueno Aún no llevo las 400 horas Y no me pasa el juego Es increíble De verdad Que pasa Lo de este videojuego Y seguro que algunos de vosotros Tendréis 500 400 1000 Y seguís viendo El juego O sea Seguís consumiendo Contenido de esto Porque es super divertido De ver Y nada tío 400 horas y nada Y aún me faltan 30 logros Tengo 371 Creo No Tengo 373 Logros De 403 Algo así Me faltan creo que 30 Uno arriba Uno abajo Me faltan 30 Porque lo vi Lo vi ayer Creo Dije Coño Me faltan unos cuantos Todavía Ahora cojo eso Ay por favor ¿Quieres dejar de saltar? Que pesado es Matadlo Por dios Que se muera Eh Quiero eso Quiero eso Quiero eso Me estoy buscando Las habitaciones Super secretas Querier ¿Dónde puede estar? Vale Aquí está Libro de las revelaciones Me lo voy a llevar Mira Pestilens Seguramente El boss de aquí No era este ¿Vale? Pero como cuando Activas el libro Las revelaciones Se aumenta La probabilidad De De jinetes De estos Que Me está mareando La cosa asquerosa Esta De body Bueno Qué pena No poder ver Cuáles eran los otros Tres ítems Igual alguno era Godhead Tío Y con Godhead Bueno No sé si Godhead Se aplicará El cuchillo De mamá Eso va a ser más grande Venga más grande ¡Estompi! Ay No sabía Que había una Una transformación Podría pisar Las cosas ¿No? A ver No ¿Qué hace Stompi? Dadme un momento Os lo digo ahora mismo Stompi Isaac ¿No sabía que había Una transformación De esto? Tres Píldoras Que incrementan El tamaño Se creará Una ¿Cómo? Nube de polvo Cuando caminas Que tiene una probabilidad De hacer Aparecer Oleadas de rocas Alrededor de No sé qué Y hacen daño Vale Esa nube de polvo Supuestamente crean Oleadas de rocas Y supuestamente Puedo romper rocas Pero no me deja Me han engañado Supuestamente Tengo La pasiva Esta De romper rocas Al caminar Sobre ellas Me han engañado Gente No tuve que haber cogido El huevo este Que pereza Hive mine Lástima que no tengo Moscas Estamos en Perdón Deps 1 Upale Upale Restop Upale Papá Quita Bobo Un Nickel Me está estresando El regalo El regalo Me lo puedo llevar Para hacer Los ángeles Me quiero llevar Esos cables Uy Podría irme Directamente A la dark run Y acabar Ya Podremos irnos Directamente Bola de vendas Vale El cáliz La corona De la luz Vale Se viene Dios Que grande soy Me voy a ir A la dark run Vale Pero quiero Quiero los cables Buenas Javier Plim Pam Plim Plam Por Dios Que cantidad De bichos Me están mareando No va a estar aquí I like it Boy Bueno Espérate ¿Para qué quiero los cables? Realmente ¿Para qué quiero los cables? Primer pinchazo Segundo pinchazo Tercer pinchazo Cuarto Ah Javier Lo que tengo que recuperarme Toda la vida Para poder Para tener la corona Ah Tengo 50% De probabilidades De teleport O sea Que puede salir o no Espera 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 Voy a llevar esto 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 Hay corazones por ahí No Bien Nos vamos A la dark run Directamente Como unos pros Joder Me ha hecho con las bombitas De los huevos ¿Esto es bueno? No es bueno No tengo la corona cargada Así que Hostia En verdad Ha sido un poco yolo esto Porque no tengo la corona cargada Hostia Eso ha sido muy yolo ¿Eh? Igual me puede salir mal Esta wea Vale Tengo esto Bien Bien Corazoncito Gracias Cuatro corazones más Por favor Buena No Llaves no Llaves no Corazones Ha sido muy yolo En verdad Se me ha ido la olla Gente No tengo que haber venido Bueno Pero dadme Dadme al menos objetos ¿Sabes? Al menos unos objetos Ahí Facheritos Más que sea Bueno Las revelaciones No No sé No puedo No puedo Voy muy lento No puedo Ah Estupendo Bye bye ¿No? Putos botones Putos botones Putos botones tío De verdad Voy a dejar de coger botones Te lo digo ¿Qué pasa? Ah Vale Voy a dejar De pulsar botones No valen para absolutamente nada Me cago en la Bueno No tuve que haber venido a la dark room tan pronto Se me fue la olla tío Yo dije Nos vamos a la dark room Me vi con toda la vida Me vi con la corona de la luz Y dije Vámonos Y nada Cagada máxima Bueno Yo lo voy a dejar por aquí Ya lo intentaremos en otro En otro En otro capítulo No pasa nada Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente ¿Vale? Y recordad apoyar el vídeo Un like Un comentario Seguidme en mis redes Todas esas cositas Lo tenéis en la descripción Y gracias por estar aquí Un día más Nos vemos Chaito Chaito